A la hora de emprender se la pasan cambiando la acción, a la hora de emprender se la pasan cambiando la acción y eso no se debe hacer. Lo que hay que hacer es hacer muchos intentos de lo mismo. Vemos el ejemplo más común que era el que estaba hablando de Thomas Alva Edison que hizo mil intentos para crear la bombilla, un solo objetivo, mil intentos y por eso es sumamente importante que esos mil intentos, esos mil intentos yo los hagan algo y es un principio de éxito, es absolutamente un principio de éxito y ese principio de éxito tiene que ver con que yo debo seguir intentando. Mucha gente cambia lo que tiene que hacer para lograrlo, mucha gente cambia y es muy común. Otro concepto que quiero regalarte con respecto a las metas es que no importa si no sabes hacerlo, comienza a trabajar antes de saber cómo lograrlo, comienza a trabajar antes de saber cómo lograrlo, pon el trabajo, pon el trabajo, fracasa rápido. Cada vez que fracasas, cada vez que fracasas aprendes una mejor forma de hacerlo, todo error es una forma más inteligente de aprender a hacer las cosas. Todo error es una forma más inteligente de aprender a hacer las cosas. Por eso es sumamente importante y sumamente determinante comprender que no debo cambiar el objetivo, que no debo cambiar la meta, sino aumentar las acciones, hacer más intentos y fuera de eso, pues así no sepa hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta lograrlo. Es sumamente determinante estos principios para el éxito. Estos principios para el éxito, mantenernos enfocados es sumamente importante. Recordar que cada fracaso genera experiencia, comenzar sin aún saberlo. Quiero regalarles algo bien especial. Sigamos hablando acá de metas, concentrémonos en este concepto. Y este concepto es bien especial con respecto al éxito. La mayoría de la gente espera a tener una gran idea antes de poner la acción. Y te tengo una buena o mala noticia y ojalá la entiendas, depende de donde lo veas. La mayoría de las ideas nacen es en la acción. Las mejores ideas nacen cuando estamos trabajando. Las mejores ideas nacen cuando estamos colocando la acción. Cuando nos ponemos una meta grande y empezamos a colocar acción, 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 ahí empieza a crearse, a manifestarse la creatividad. Es sumamente importante comprender este principio. Mucha gente, mucha gente espera tener las ideas brillantes para poner más acción. Y así no funciona. Las acciones más brillantes nacen cuando estoy colocando la acción, no antes. No esperes a tener el cómo hacerlo. Empieza a hacerlo. No esperes a tener el cómo hacerlo. Empieza a hacerlo. Empieza a trabajar. Empieza a colocar la acción. Empieza a colocar la acción. ¡Gracias!